Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta, lento y contento Cala al viento, lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Y vamos a ir a la costa chinchorreal Y vamos a ir a la costa chinchorreal Para que te suelte Con un poquito ¡Gracias! Andrea Please help us each to the living Please Bye bye Calma mi vida con calma que nada se falta Sientamo juntitos bailando Calma mi vida con calma que nada se falta Sientamo juntitos bailando Calma mi vida con calma que nada se falta Calma mi vida con calma que nada se falta Algo환